¡Para la playa! ¡Que me sobra ropa de cauter! Así es con el mar. Dos kilómetros. Ahí. ¡Ahí! Mira, grabo los patos. ¡Para la playa! ¡Para la playa! ¡Ahí! ¡Hacia atrás! ¡Ocho, ocho! ¡Casi cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Vale! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 6 kilómetros por hora ¿Hasta bien o no? Sí Sí ¡¿Tienes que estén aquí?! Justo, justo, justo 8 kilómetros